Lo que hace 36 años se creó como la computadora de la familia, los clubes de computación, soportes de la informatización de la sociedad, con más de un centenar de prestaciones, 11 con mayor frecuencia como antivirus, cursos, descarga de aplicaciones, entre otros. Por estos días, en los 47 instalaciones de Granma, se elabora en la campaña Por Cuba, capacitan y acompañan a figuras naturales y jurídicas en el proceso de bancarización. Se mantienen los servicios en estos días en Joven Club, tratando de mantener al Joven Club, como siempre se concibió, como la computadora de la familia cubana en cada uno de los momentos que el pueblo lo ha necesitado. Si bien se benefician con nuevas tecnologías todos los grupos etarios, la tercera edad se intenciona. En este proceso de la bancarización hemos querido ayudar fundamentalmente en la capacitación y el acompañamiento a los adultos mayores, con el trabajo con los Hero Club, que es uno de los servicios que se presta en Joven Club, tratando de este sector de la población, que es un poco vulnerable en estos tiempos, de servirle de aliado en este proceso que sabemos que es un poco complejo. Uno tiene la computadora, pero hay cosas que no las maneja, algunos programas que tiene, algunas cosas de actualizaciones, o sea, lo que es la habilidad con la informática, no las tiene. Entonces aquí le explican a uno todas esas cosas, yo soy afiliado aquí a esto. Me han instruido bastante bien en varias oportunidades que he venido aquí, porque en realidad hay cosas que, desde luego, tenemos fortaleza en ese aspecto. Bien, tenemos la intención del Estado, del gobierno, de hacer, de informatizar y bancarizar el país para lograr una mayor, mejorar la economía y facilitar a las personas toda una serie de actividades. Los beneficios de la bancarización se reconocen, no obstante, limitaciones tecnológicas subsisten. Todavía la tecnología en manos de la población todavía es dificitaria, porque todo el mundo no cuenta con un celular que tenga por lo menos todas las condiciones de poder implementar el sistema como tal. Y a veces no la tienen, no porque no puedan tener acceso a ella, sino porque no ven necesario este proceso y lo que les facilita en la vida. Y cuando vienen aquí los clientes, aun cuando no estén muy interesados, tratamos de motivarlos, por eso que los estamos acompañando, que a veces se piensa que acompañar y capacitar es lo mismo. Lo acompañamos en este proceso de forma tal de que el que no tiene la tecnología le enseñamos con los móviles de los instructores que están frente a la tarea cómo se hace el proceso dentro de nuestras instalaciones. Los especialistas de los clubes de computación saben de la pasarela de pagos electrónicos, explicación de los códigos QR, el proceso de bancarización, una vez más, acerca a los servicios del club a la población, validando su función fundacional de ser la computadora de la familia cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.